Y un beso lo amando, que no siempre conmigo Y como se reventamos, estamos que reventamos Cada vez se unirte nos tiramos Y los tiempos por la mesa nos cobramos Y un beso lo amando, que no siempre conmigo Y un beso lo amando Y un beso lo amando, que no siempre conmigo Y un beso lo amando, que no siempre conmigo Y un beso lo amando, que no siempre conmigo Y un beso lo amando, que no siempre conmigo Y un beso lo amando, que no siempre conmigo ¡Ahí! 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 ¡Gracias!